Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal Dice MLG Y en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer invertido Obviamente yo sé hacer un invertido de aquí Pero no sé hacerlo desde roca, o sea, de muchísima altura de agua me da panic La cosa que de aquí lo hago Pero en roca, a ver, si hubiera agua pues también lo haré La cosa que a partir de 3-4 metros empieza a dar panic Entonces estoy aquí con mi colega, Hugo, que sabe hacer invertido Bueno, os voy a poner una presentación de lo que hace en agua Entonces la meta es viciar el invertido desde una alturita primeramente baja Vamos a ir subiendo hasta hacerlo en el tarzán Bueno, ya vamos viendo lo que surge Aparentemente el invertido así me sale bien, voy un poco desconfiado Pero mi objetivo es saltar de muy alto y encima hacerlo planchado Voy a decir, no cogerte las piernas, en el modo estirado Voy a intentar hacer el estirado ahí, aunque es muy complicado Porque no tengo la altura necesaria, pues vamos intentando Hugo lo voy a intentar primero Explica a alguien A ver chavales, el invertido planchado evidentemente es más complicado Porque cuando una persona está agrupada el giro es más rápido Y no tiene tanto recorrido como el giro planchado El mortal es prácticamente lo mismo Siempre tienes que intentar, no desplazar mucho Porque aquí sí te quedas sin giro Importante que no desplazemos mucho Lo que me ha pasado básicamente es que no tengo la seguridad para hacer el invertido planchado Es decir, cojo las piernas en el último momento porque si no me quedo sin giro Y eso es lo que no quiero hacer Tengo que buscar más altura Así que vamos a seguir avanzando por ahí Que hay más alturita Hay más progresión Que vamos para allá Pues ya estamos en el sitio para aprender el invertido Hay bastante gente, la verdad Hay bastante peñita Entonces eso es un factor bastante complicado también Porque me siento observado Ya no solo me estáis mirando vosotros Ya me está mirando más gente, tío Bueno, no pasa nada No pasa nada Y voy a intentar encontrar el sitio más bajito Luego empezamos a incrementarlo por ahí Hasta tenerlo hiper mega controlado Esa es la intención Obviamente pues vamos a tener algo ahí Acompañándonos en el proceso, en el progreso Vamos a intentar que esto sea un tutorial bastante entretenido Bastante divertido Y que aprendáis Con si queréis aprender el invertido este verano Y gozarlo con vuestros colegas, ¿vale? Estoy nerviosito, eh Este verano, si este vídeo lo vais a ver Este vídeo está grabado Estamos a 30 de julio ¿Sabéis lo que pasa aquí, chavales? El suelo está así, declinado Miren cómo quedan mis pies Hacia abajo Eso es lo que hemos dicho antes Que es una movida Porque yo así no me siento cómodo para saltar invertido Es más complicado Mira, mira, mira Yo me muevo Yo cerro No No, tío, yo, yo Joder, cuesta por aquí, eh Ahora tocaría no agrupar Que es la jodida Dale tú a eso Eh, jodidamente perfecto, tío Es que meten muy bien esa corbeta, así Mira qué miedo, tío El pico, el pico de la muerte Que hay una parte Porque este sitio vamos todos los veranos Y nunca más te va a hacer invertido Pero ahí hay una parte más plana Más bajita, pero más plana, eh No, bueno, más bajito que esto Pero más alto que lo otro Ah, bueno, sí Que lo otro, sí Uh, uh, uh Me da respeto ¿Cuánto puede haber? Tres metros, a lo mejor Cuatro Tío, me he dado el palo, eh, cabrón Tú dijiste, te cuento Tres Tres Dos Uno Perfecto, ¿estó bien? No, pero te vas a hacer cerca No, tomar por culo Vale, vale Bien, bien, perfecto Pues la verdad que para ser el primero Le ha salido bastante bien Ha hecho el de abajo de la roca Que ahí era muy complicado A mí me ha costado, la verdad Y él tiene más potencia que yo De salto Lo que pasa que yo tengo más experiencia, ¿no? Que suelo hacer mucho más salto al agua Aunque a este haya hecho el de la piedra de abajo Yo cuento este como que ha sido el primero Y le ha salido puta madre, la verdad Aquí delante tuyo lo digo Y te voy a dar la mano Como la otra vez Si haces invertido hoy del Tarzán Vale, espérate Vamos a explicar a la gente Que es el Tarzán El Tarzán es el salto más mítico De esta zona de Burreal Pues he dicho el sitio Que lo conocen ya mucha gente No solo de decir el sitio de las cosas Porque, ¿sabes? No es que tenga una fama mundial, ¿no? Pero siempre lo suyo es que el sitio Lo encontréis por vosotros mismos El salto es aquel Este pico de aquí Pues entonces Si este hombre Que es su objetivo de hoy Tirar el invertido de allí Tener en cuenta que el invertido Es que hoy literalmente Es el primer día Que estoy internando invertido, tío Hoy siempre me da mucho respeto El darme con la roca, tío Pues bueno Si tú lo haces Yo hago de aquí de la cueva Arabe in W Un triple mortal Por un invertido de en caca Sí, pero así te da de motivación también Vale, vale, vale Si no lo hago pues nada No pasa nada ¡Vamos! ¿Qué tensión me has puesto ahora mismo en el vídeo, tío? Vale, siguiente paso ¿Cuál es el siguiente paso? Esto hueco de aquí Esto es un poquito más alto que el otro ¿Puede ser? Un par de metros más Pero ¿cómo salta al revés? ¿Estás aquí? ¡Al marcado! ¿He salto al revés, sí? ¡Pero estás loco! Bueno, qué miedo Dime tú lo que sientes Porque no me atrevo Yo le voy a dar así de una Se aprende fallando A lo mejor no me agrupo tanto O sea, me agrupo Y no dejo tan planchado Pero es que me quiero ver un poco así Vale, vale Ahora está bien Me ha quedado un pelín corto otra vez Pero está bien ¿Sabéis lo que pasa? Que al avanzar tanto Me quedo sin giro Y tengo que luego agrupar las piernas Para salvar la caída, ¿sabes? Puedes repetirlo O fúo ahí y veis A ver cómo me lo veo Venga Lo sé tú primero Y yo... ¡Qué miedo, tío! Nos estamos acercando Bastante Pero ya aquí, tío Aquí Shawnes ya Nos vemos aquí, bro ¿Te podéis creer Que me cada más Hace esto Que un duble planchado? ¡No! ¡Ay! Broder, las sensaciones son mágicas Me gusta más esta sensación Que el de abajito Porque el de abajo Me veo como muy limitado Aquí es verdad que he estado Atento al movimiento No sé, de fuera como se ha visto Muy bien, la he hecho Sí, ¿no? Vale, pues, broder Trato que hace el triple, ¿eh? Lluya para arriba Vale, me he visto bastante cómodo Aparentemente Y vamos dirigiéndonos al Tarzán ¿Qué significa eso? No significa que me lo vaya a sacar Que sí Significa que este hombre Se ha comprometido a hacer triple Y lo va a hacer Porque aunque muera Yo me tiro del Tarzán Aunque muera Que la travesía del Tarzán Ya lo estáis viendo Es una movida llegar hasta allí Pero... Buah, el Tarzán, bro Yo me acuerdo aquí Cuando vine hace unos 8 o 9 años Que me dio miedo Tirarme de parado O sea, a ver Que tampoco son tantos metros Serán 10, 11 metros Pero ya, yo qué sé Ya ha invertido para mí Es un logro total Así que... ¡Upa! Así que, bueno Ahora os pongo cuando lleguemos Porque esto es un camino largo Luego me suscribo a tu canal ¡Uy, hay una piedra! Que sepa que esto lo hago por tu triple Aro, aro No por otra cosa Aro, aro Porque yo no tengo la necesidad De estar aquí Mentiroso Todo lo que se ha hecho igual Tío, perfecto, ¿eh? Hay algo que he estado rogacho El mejor de todos Te hace un doble de más plan, chaval ¿Eh? Pero foca, foca, tú Bueno, el último coge la cámara y ya está Último que se tire Vale, yo no me tiro con la cámara No me, no me Pasa, muchachos Aquí estamos La verdad Vale, chaval No sé si se va a escuchar con el agua Pero Vamos a sacar el drone Vamos a enseñaros tomas épicas de verdad Así que disfrutadla Porque ¿Me juego una multa? No, en verdad Aquí no creo que llegue la policía Pero bueno Hay mucha gente No se puede volar Donde hay mucha gente Pero yo que sé Es para mostraros la calidad ¿Sabes? No 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 Gracias por ver el video. 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 Espero que os haya encantado, que sobre todo hayáis aprendido algo nuevo. Ya que esa es la intención, siempre divertidnos, hacer locuras y si aprendéis, pues muchísimo mejor. Dale like, suscríbete, comenta y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!